Entendemos que estamos atravesando por una situación compleja y que debemos estar unidos ahora más que nunca. Aunque parezca que el mundo se ha detenido por todo lo que está pasando con el coronavirus, todos sabemos que esto no va a ser para siempre. Por eso, algunos organismos como las oficinas de inmigración siguen trabajando a puerta cerrada y el ICE sigue adelantando deportaciones. Se cree que se retomarán las funciones normales del USCIS y las cortes de inmigración en abril luego de que el virus pueda ser contenido. Es importante no dejarse distraer por el presente caótico por el que atravesamos cuando se sabe que hay un futuro para todos nosotros, que aunque parezca lejano, allí nos espera para que logremos nuestros sueños y nuestras metas una vez superemos estos momentos difíciles. Aprovecha este tiempo para retomar o, por qué no, iniciar un caso de inmigración que te pueda dar la estabilidad y paz que necesitas en este país. Nosotros vamos a seguir luchando por nuestra comunidad inmigrante de una manera responsable y virtual, acatando las recomendaciones del gobierno, pero igual de comprometidos con tus derechos y también con tu bienestar. La vida debe continuar, nuestros sueños también, no dejes que nada ni nadie te los arrebate. Ese es el mensaje de The Cruz La Office y recuerda que unidos vamos a superar esto.